En esta jornada hay gente del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda, en donde se encuentra gente de vivienda, de hábitat, de planeamiento, de recursos hídricos y también hay gente de otros ministerios como Vialidad, con la contraparte de provincia, Plan Belgrano, también está el Ministerio de Seguridad a través del subsecretario del SINAGIR, que es Protección Civil, está Cascos Blancos, está Vías Navegables, Desarrollo Social, o sea, estamos todos los ministerios y lo que es obra específicamente va a haber distintas mesas en donde los funcionarios del Gobierno Nacional con la contraparte provincial irán evaluando cada una de las cuestiones. Lógicamente, las obras que no se hicieron hasta aquí no se hacen de un día para el otro, sería una irresponsabilidad de parte nuestra el primer día venir y decir vamos a hacer tal o cual cosa, porque eso merece un estudio, un planeamiento, un proyecto, determinada documentación, sobre todo teniendo en cuenta que el Presidente de la Nación siempre nos dice los recursos que se ponen en cada lugar son de los impuestos de todos los argentinos y por lo tanto tienen que tener una seguridad y una responsabilidad y transparencia que sean para una solución definitiva.